me entiendo yo lo volveré a hacer ruby ruby te extrañé gracias por venir a verme yo también te extrañé mucho gracias a ti me di cuenta yo me concentré tanto en el trabajo que perdí de vista las cosas que más importan gracias por hacerme recordarlo alba rudy me dejarías pedirte un favor eso se ve muy divertido finalmente ahora lo recuerdo ese sentimiento cuando no le tenía miedo a nada ni nadie sentía que todos mis sueños se haría en realidad paso tanto tiempo desde que me sentía así ya verá me esforzaré mucho ruby no 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 no